BAKATALUN 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 BOTOKAL KARAITE JAIGA DI CHI SUTA MANCHA AMAR GHRITTI JODHI KATTI AMI KATUM HATDAR BANCHA SIRIS JOBA BOTOL CHOOTDIYA MANJHA DI CHI ELEI KATTO TORRE BATTA AACKA HALAI KHHAI CHI DANDARATTA SOKTO GOIRA DI CHI AAMI PAHENDA AAMAR GHRITTI URAI VARDAI BABY TUI KAHENDA ABHE HALAI GHRITTI URAZ KUNDI KECHAIYA NAATAI HATTE LOYA DAHOS PASER BARRIR BAIYA AACKA HAMI TOR PRAMITAMU AAMAR KHHAATTA ELEO TOR GHRITTI HOIYA KALO PAKATS AACKA HAMI TOR PRAMITAMU AAMAR KHHAATTA AACKA HAMI TOR PRAMITAMU AAMAR KHHAATTA ELEO TOR GHRITTI HOIYA GALO PAKATTA ELEO TOR PRAMITAMU AAMAR KHHAATTA ELEO TOR GHRITTI HOIYA GALO PAKATTA AACKA HAMI TOR PRAMITAMU AAMAR KHHAATTA ELEO TOR PRAMITAMU KALO PAKATTA ELEO TOR PRAMITAMU AAMAR KHHAATTA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!